¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su servidora Violeta García Rojas. Y en esta ocasión hemos preparado un trabajo especial sobre los restauradores de imágenes religiosas y todo aquello que en la antigüedad actualmente se ha pasado el tiempo y esto ha generado que vayan perdiendo su autenticidad. Y por esa razón nos hemos dado a la tarea de realizar este trabajo donde platicamos con un matrimonio que se dedica precisamente a restaurar todo tipo de objetos. Gracias a la restauración se pueden recuperar piezas excepcionales que han sido dañadas por el paso del tiempo o porque sufrieron algún accidente al cambiarlo de lugar. Uno de los oficios en Puebla y que se ha perdido con el paso de los años son los restauradores de imágenes en marquetería, pasta, madera, yeso y resina. Pero también se puede hacer un buen negocio cuando se adquiere, por ejemplo, un cuadro, un mueble o cualquier objeto de colección deteriorado y le queremos devolver parte de ese esplendor con la intención de conservarlo en bienes condiciones o simplemente verlo nuevo. En Puebla existe un lugar que muy poca gente conoce porque se localiza en estos inmuebles que ya están abandonados, que se convirtieron incluso en vecindades o que simplemente son comercios muy pequeños. En este lugar, ubicado en la 12 Poniente, entre la 7 y la 9 Norte, donde hay muy pocos establecimientos, existe este negocio de dos cortinas donde podemos encontrar el taller denominado El Ángel y que es atendido precisamente por un matrimonio que da vida a esos objetos que han perdido ese esplendor de nuevos. Vamos a continuación a platicar con ellos y a tratar de que nos expliquen cuál es el trabajo que realizan y sobre todo que sepa usted que puede acudir a este taller donde se renuevan imágenes. Si se le cayeron o tuvieron algún accidente o simplemente por el paso del tiempo perdieron ese color, aquí se los pueden reparar. Continuamos. Regresamos. Y platicamos con don Ángel Cuautle, quien es un hombre mayor de 60 años de edad. Es uno de los restauradores más añejos que aún conserva su taller. Y es que desde hace más de 50 años, su padre del mismo oficio le heredó este trabajo y después él se lo enseñó a su esposa, Socorro Rivas Veneces, y a su vez a su hija, quien actualmente ya es una profesionista, y que con ellos se pueden ustedes dirigir quien ha perdido o se le ha caído o simplemente por el deterioro de los años, ellos pueden hacer esa imagen, y que en ese cuadro le pueden dar mayor vida. Y bueno, pues él a continuación nos va a platicar cuál ha sido su experiencia. Nosotros somos restauradores de imágenes, nuestro oficio principal es marquetería, pero dentro de ello, pues, es un poquito la restauración de todo el material, de todo el material que es pasta, madera, yeso, resina y todo eso. Pues realmente el oficio lo aprendí desde mis padres, y aparte de ello, pues ya tenemos como 50 años, digamos, 50 años porque viene de raíces. Digámoslo así, desde hace, desde que nací, obviamente, porque es de tradición de mis padres, mis padres que fueron los que iniciaron, también aparte de eso un familiar que estuvo en la Cuatro Poniente, en el Café Tres Gallos. Entonces ahí inició mi papá y de ahí ya nos colocamos nosotros al trabajo, como todo, ¿no? Tengo una hija que es la que de veras me supera en el trabajo, y tengo dos sobrinos que también trabajan esa labor tan loable, digámoslo así, tan noble. Cuando se les caen las imágenes, obviamente se quiebra una manita, un piecito, o se les cae de hecho completo, pero nosotros tratamos de elaborar todo, restaurar todo y hacerlo como tal. Y es precisamente en manos de estos restauradores que conocen a la perfección el oficio de realizar la técnica que debe de, pues de devolver a esa obra de arte o a ese objeto que usted considera importante, darle la vida, la vida artística, sin cometer obviamente falsificaciones, sin borrar el paso del tiempo. Nos explica don Ángel Cuautle cuál es la técnica que se realiza para realizar todos estos trabajos. Ahorita precisamente estamos restaurando todo lo que son los niños de Dios antes del 24 de diciembre y ahorita que es antes del 2 de febrero, porque es cuando entregan la imagen, se hace un, digamos, un elogio para todos, principalmente para el niño de Dios. De hecho, de hecho, nosotros cobramos, porque nosotros lo hacemos, lo elaboramos directamente, pues es más económico, no como en otros comercios que hasta tienen su, ahí se restauran niños de Dios, pero los dan a otro lado para restaurarlos, entonces les cobran un poquito más elevado. Desde imágenes religiosas, principalmente niños de Dios, tallados en madera o elaborados en yeso, pasta y de otros materiales, son restaurados en este lugar que se localiza en la 12 Poniente, 707 Local A, donde nos explica Socorro Rivas Meneses, la labor que tiene que realizar durante todas estas horas de esfuerzo para poder recuperar ese esplandor en las imágenes. La verdad, yo restauro de todo, es mi trabajo, ¿sí? Y fabricamos, ¿sí? Mucha gente luego me critica, ¿por qué? Porque también restauro las santitas, ¿sí? Ahí está una santita, ahí está otra santita, que nosotros las restauramos. Yo luego digo, es trabajo, yo lo agarro como trabajo, a mí me traen usted, yo quiero que usted me arregle esta imagen. Es trabajo, de todo, de madera, de pasta, de yeso, de todo, todo. Es más, me han traído hasta de parafina. Por ejemplo, un niño Dios, muy maltratadito, a lo mejor, un día, se puede decir, un día, pero que quede bien el por qué, porque se tiene que encostalar, se tiene que secar. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de ese trabajo desarrollado para usted. Y es que es una ganancia razonable por el trabajo que se realiza por parte de este matrimonio que por más de 50 años se han dedicado a la restauración de estas piezas talladas en madera o cuadros o cualquier objeto que usted considere importante y que quiere usted rescatar. Es como ellos nos explican cómo es la elaboración y cómo es que trabajan para poderle regresar esa vivencia al objeto que usted le tiene aprecio. Hacemos marcos de madera, hacemos el encapsulado. El encapsulado es el que se les pone a los marcos o los bastidores poliéster. De eso hacemos, hacemos el repujado, marcos de esos que ya no los hacen ahora. ¿Cómo se llama? El tallado. El tallado. Repisas, nichos, de todo un poquito. Es importante comentarles que las tarifas de restauración son libres porque se pueden encontrar precios disparados y no por ser los más caros son los mejores. Ellos es todo lo contrario. Analizan, ven el trabajo que se tiene que efectuar y con ello darle al cliente un precio no tan caro para que se pueda ir contento, pero sobre todo darle ese toque tan especial que le dan a su trabajo y que por ello tienen que cobrar. Nosotros no cobramos caro. ¿Por qué no cobramos caro? Porque nosotros lo hacemos. Nosotros lo elaboramos. Nosotros hacemos todo. Por eso no cobramos caro. Por ejemplo, este niñito, que se descabezó y se le cayó la manita, 60 pesos. Que en otras partes cobran 150, 200 pesos. Nosotros somos los barateros de la 12. Y es precisamente la señora Socorro Rivas quien nos explica su técnica de restaurar que consiste en conservar y arreglar una pieza sin inventar ni añadir nada. En caso de que requiera algún tratamiento utilizado, siempre es con el afán de mejorar el material para que los productos no se dañen en su textura original. Ahorita terminé de empastar este niño Dios. Le pongo otro tipo de pasta para que no se vea rayado ni nada. Si no, lo dejamos así tantito que seque. Mire usted ahorita cómo está. Este niño, ¿qué hacemos? Se pega. Después de pegarse, ¿qué hacemos? Le hacemos una ranurita. Ya de que ya está así la ranurita, agarramos agüita, agarramos, se empasta, ¿sí? Hacemos la pastita, hacemos la ranurita. Bueno, ya está la ranura. Le ponemos la pastita aquí. Ya después lo mojamos y le jalamos así para que quede selladito, ¿sí? Así, ya que quede selladito. Ya ha cubierto todo esto, ¿sí? Ya después los dejamos a que seque, lo pulimos. Después de pulir, ya se le pone la otra pastita que le digo que se le pone aquí para que no se vea la unión. Ya se le pone, se deja secar y ya después ya nada más con una lijita delgadita se lija y queda listo ya para empezar a trabajarlo, a pintarlo, ¿sí? Entonces, ah, y luego cuando vienen así muy maltrataditos, nosotros lo encostalamos. Le ponemos costalito en la parte de aquí adentro, ¿sí? Ponemos la cabecita. ¿Sí? Y es así. Se pone costalito para que ya quede más firme, ya tenga más fuerza, ¿sí? Y aunque ya se les caiga otra vez, ya no se desbarata, nada más se cuartea. ¿El por qué? Porque ya tiene su alma por la parte de adentro. Y bueno, en este trabajo que hemos realizado, vamos a continuación a una pausa comercial para terminarlo. Y sepa usted dónde hay un lugar donde puede restaurar cualquier imagen o cualquier objeto que sea de gran importancia para usted. La confianza de escoger a un experto en la materia, nos explica Doña Socorro Rivas, le ha traído un sinfín de anécdotas debido a que, pues, se siente contenta, se siente satisfecha con la labor que realiza. A continuación, es ella la que nos platica qué es lo que ha restaurado y cómo lo ha realizado. Hay muchas cosas bonitas que hemos vivido, hay clientes que también vivieron experiencias bonitas y, pues, se puede decir que milagros. Una vez nos fuimos mi hija, mi esposo y yo a comer, sí, nos fuimos a comer. Cuando venimos ya estaban dos clientes aquí, mamá e hija. Y ya me dice la mamá, señora, ¿el por qué deja usted a sus niños encerrados? Me quedé y le digo, ¿mis niños encerrados? Le digo, no. Le digo, ¿es mi hija nada más? Dice, no, porque ahorita nosotros estamos aquí paradas y viendo oímos cómo corren los niños y andan jugando. Yo me quedé y dije, ¿cómo? No, no, no es posible. Le digo, pero no, señora, es que no es posible que usted los deje. Ya abrimos, pase usted a ver, pase usted adentro, no hay nada. Señora, ¿entonces son los niños? Son los niños. Salen, salen, sí, se bajan a jugar, la verdad. Hay cosas, son muchas cosas, la verdad, que se almira a uno, ¿sí? Y así son cositas que nos han pasado, ¿sí? La verdad, cositas y son experiencias bonitas porque dice uno, todavía existe Dios. Es importante mencionar que depende del material de la pieza, cómo estas personas realizan los trabajos, porque en muchas ocasiones tienen que utilizar pinceles, saber mucho de dibujo, de decoración y de modelaje. Aunque los materiales han mejorado el proceso de restauración, no ha cambiado sustancialmente. Sí, bueno, hay personitas que la verdad, mi respeto, si vienen nuevecitos los niños y dicen, pero quiero que me le dé, ahora sí que una pintadita para que no se maltrate. Sí, sí, se les da su pintadita, quedan guapos otra vez los niños. Ya después hay personitas que la verdad, traen unos niños muy maltrataditos. La pintura que nosotros ocupamos no se despinta ni se corre ni nada, porque es pintura fina, exclusivamente para niño Dios, ¿sí? Para decoración. Entonces, por eso yo les digo, mi trabajo va garantizado. Ustedes me conservan su niñito bien. Y sí, hay personitas que sí, se hacen caso. Pero luego lo traen lleno de parafina, la cabeza, aquí las plastotas de parafina, los deditos. Lo que más se maltrata son los deditos por la parafina. Por su atención, gracias. Se despide de usted su servidora Violeta García Rojas y agradezco la atención de mis compañeros Adrián Ramos y Francisco Ramos, quienes me acompañaron para realizar y llevarle estas imágenes a usted. Por su atención, gracias. Gracias. Gracias.